bienvenidos nuevamente a su canal caballeros 5 soles mi nombre es topaz el día de hoy me tocó presentar nuestro podcast ya número 19 es el primero del año ya estamos en el 19 como han pasado el tiempo el día de hoy tenemos como invitada a una gran conocedora de música ella nos va a aportar mucho sobre este tema y sobre ciertas preguntas que se han dado a los suscriptores el día de hoy está con nosotros nada más y nada menos tan 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 ya la han visto anteriormente en promesas digitales lo dejaremos en la descripción karen lópez cómo estás hoy muy feliz muy con muy feliz muy contenta no muy agradecida de estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación o sea aquí puro agradecimiento amigos este pero sí todo todo muy chido muchas gracias otra vez gracias a ti por aceptarnos pasar un rato aquí una platiquita amena con el team caballeros 5 soles el día de hoy va a estar conmigo cortana cómo estás bien muy bien y alegre de volver a estar con karen excelente bien cómo estás perfectamente bien otra vez un gustazo estar con karen hace mucho tiempo que nos vemos años que nos vemos entonces pues estoy bastante contenta de que pues estemos una vez más con ella maravilloso y si es la primera vez que están aquí agradecemos mucho que nos dejes el follow en spotify o youtube en la sección de podcast y también tenemos pues otros temas que tal vez te interesen como cultura datos gamer datos geek tenemos de todo un poco así que si puedes y quieres dejarnos el follow agradecemos mucho para el proyecto caballeros 5 soles vamos a entrar en tema y uno de los más interesantes que nos dejaron los suscriptores es que se necesita para ser un músico vamos a abrir con la invitada de honor en tu opinión personal que crees que necesita una persona que dice que quiere decir quiero ser músico híjole muy buena muy buena creo que me ha tocado conocer a varias personas que yo no creo que haya una cosa que se necesite para empezar creo que con el hecho de que tengas talento ya la hiciste porque a lo mejor eres muy huevón y no quieres trabajar para todo lo que se necesita no entonces yo creo que tanto sí sí sería muy bueno que se tuviera el talento hay muchos que dicen no no tuvo que le eches muchas ganas no lo sé ri entonces este creo que va de la mano como que el talento pero también en la disposición a trabajar no a trabajar con lo que se tiene que hacer porque es mucho esfuerzo y pues yo creo que también como no ser tan egocéntrico a mí me gusta esta parte no como que tener eso de vamos a compartir porque finalmente es la música no es el compartir y el y el estar con más personas en el formato de música entonces creo que esas cosas combinaditas así como que el talento el trabajo el esfuerzo y y pues ese sentimiento no un poco de humildad es chido porque sí conozco músicos que no consideran que tenga que ser así totalmente de acuerdo es un mundo de ideas y tratamos de canalizarlas cortana explícanos un poquito en tu opinión personal se necesita un manual para decir necesitas estas características para ser músico o tú por lo que el conocimiento que puedas tener crees que no puede ser llegar y decir pues acabo de terminar otra carrera pero decidí ser músico en este momento si comparto nunca en el hecho de que el talento es algo importante si bien para el gusto colores ya hemos escuchado de cantantes de renombre que escuchas y dice no mames neta pero este siento que es es mucho más también para en la personalidad porque tuve yo tuve mi época en el cual estuve también metida en la música pero no nada a nivel de karen ni de pedo este pero sí sí estoy metida en ese asunto y yo me daba cuenta cómo le iba a cada persona o sea estás viendo como lo que está haciendo alguien más y ves la reacción de la gente principalmente porque lo mío siempre fue no nunca fue nada grabado en persona y ves que salen desilusionados algunos ven que la reacción es la que esperaban y todo yo siento que sumaría el hecho de que la disposición el talento el carisma porque muchas veces inclusive es eso el derecho que la gente le cae bien como que es muy campechano y a la hora que está cantando al levanta la gente aunque no tenga la gran voz o el gran talento o sea llama la atención y el hecho de que estés dispuesto a aceptar fracaso porque siento que principalmente la música todas las artes pero la música siento que es la más difícil en ese aspecto este que tienes que aprender a escuchar chorro de comentarios malos porque insisto para gustos colores va a gente a la que no le va a gustar tu especialidad o lo que quieras este y no por un comentario malo te vas a echar para atrás y es que realmente quieres hacer en mi opinión efectivamente queda mucho el gran consejo de que nunca vas a tener a todo el público a todo el mundo contento debes quedarte con las cosas buenas y malas porque en todo lo que realices sea música otra situación pues va a haber comentarios buenos y malos bien platícanos un poco tu experiencia tú crees que realmente necesitas empezar de cuna hemos tenido entrevistas con pianistas que realizan que comentan que desde 8 7 años tienes que empezar a realizar ese contenido y luego tenemos ahorita esta versión 2021 2022 que tiktokers youtubers no tenían nada que ver con el rubro y de repente ya sacaron su canción sacaron su podcast entonces explícame tu opinión personal cómo ves ese asunto pues creo que en lo personal se me está atrapado mi internet así que aguas no sé mi internet el mix a veces no es bueno no sé porque a veces falla y a veces sí pero en fin resumidamente yo diría enfoca mi base mi experiencia con instrumentos que solo he tocado tres y así más o menos diría que es más también la actitud y el gusto por la música porque chance puedes tener un don o puede que seas muy bueno hacia la música pero probablemente no sea tu pasión probablemente no te guste entonces yo creo que también es ese ese interés de tener pues irte para ese lado de investigar un poquito más de tener un poquito más de conocimiento en este aspecto y sobre todo igual coincido con ya sea con carlín o con este cortana acerca de lo que es un don natural es algo que me ha que te facilita pero también creo que con unas personas que tal vez nunca han tenido la oportunidad de pueden tener un muy buen desempeño e incluso pueden llegar a ser de la misma manera que los que tienen un don natural efectivamente hay mucha disparidad en ese aspecto pero pues cada uno tiene su punto de vista Karen explícame un detalle que nos han dado mucho en los comentarios los suscriptores que es un subtema del que estamos hablando no de quienes que se necesita para ser músico en este aspecto dicen se necesita tener un género o sea debo involucrarme totalmente en ranchero en pop en reggaetón en diferentes géneros que hay a ti a ti en tu opinión te es necesario tener un género específico o puedes ir probando de todo un poco sí y algo algo muy muy importante que creo que tanto en esta pregunta como en la anterior también cabe mencionar no el hecho de que bueno ser músico estamos como a lo mejor cada quien diciéndolo a lo que lo que nos estamos imaginando un músico así yo soy cantautora es mi músico y pues va pero hay quienes son pianistas no y hay quienes nada más son chelistas y a lo mejor hay cosas que aplican de manera un tanto distinta no para cada uno no si pues sí no sé si tocas en una camerata y lo que tocan es tal cosa pues no te veo como que cambiándote a la o sea si esa es tu onda y agarrar un gira por europa pues yo creo que nunca lo vas a cambiar pero en mi caso y que es algo que compartí antes es como para mí y el tipo de músico que soy yo me considero multigénero y creo que no me podría encerrar dentro de un género sería como matar partes de mi ser o sea creo que porque porque el fluido de la música es lo que lo que me lleva no o sea y me dejó llevar con esto y ahora viene esto entonces para mí para mí Karen creo que el hecho de explorar los géneros te enriquece entonces a mí esa es como mi manera de verlo y creo que no me podría encerrar en una cosa y decir esto es no y creo que todos deben hacerlo no creo que para cada quien es distinto y para mí es así excelente queridos suscriptores déjenos en los comentarios para ustedes si hay un requerimiento específico para ser un músico o puedes comenzar desde una edad temprana desde una edad ya algo grande mediana déjenos en los comentarios todo lo que se les viene a su mente sobre este tema vamos a pasar al siguiente y voy a abrir con quien la música es un buen ingreso o el tabú de que no es un buen trabajo en realidad que te cuesta trabajo conseguir una estabilidad económica es real para ti como ves ese aspecto en México sí es más complicado es más complicado no digo que no no ganes mucho al igual que todo cuesta y cuesta mucho o sea no porque por ejemplo en mi casa yo que estoy estudiando la carrera de stomatología no porque el hecho de que sea una carrera cara y me va a asegurar que tenga un buen trabajo ni que incluso pueda trabajar de ello ninguna de las carreras me va a asegurar que yo trabaje de ello ni que tenga un ingreso pues bastante grande realmente depende muchísimo de lo que es la persona en este caso la música lamentablemente en México es muy mal vista aún tengo una amiga que justamente ella si va en un conservatorio y lamentablemente sus papás le dijeron no puedes estudiar música a menos que me estudies otra carrera y pues lamentablemente eso sí la hizo la hecho para atrás pero ya pues ella decidió estudiar otra carrera y al mismo tiempo tener su pasión que es la música y lamentablemente como vengo diciendo en México es un poco más complicado no digo que nos resulte hay muchos artistas mexicanos muy exitosos muy reconocidos pero sí cuesta sobre todo porque no no le den mucho interés aquí en México o en géneros musicales de ciertos tipos no le dan tanto apoyo como debería tener Cortana explícanos un poquito sobre este tema que estamos comenzando tu opinión en este género de que dices híjole muchas personas que hemos tenido en promesas digitales algunos compañeros también del staff nos han mencionado que es complicado que puedas tener una licenciatura solamente en música y que sea bien visto por tus familiares no la mayoría dicen no hay que tener una segunda opción tú como ves en ese aspecto Cortana en México como bien retomaba diciendo que pues en todo es de mérito no cualquier profesión ninguna te va a asegurar ganar las millonadas o quedar una estabilidad económica no es cuestión del mérito que tengas pero ser músico realmente cuesta un poquito más de trabajo yo digo que sí o sea no no estoy metida ahorita en ese rubro ni nada pero depende de la gente todo lo que para mí en el personal porque por ejemplo yo soy ingeniero en sistemas de mijales yo mientras haga mi trabajo me van a pagar en el caso de la música de la gente que necesita del público en general pues es mucho más difícil porque si bien puedes tener un pico muy alto de algo que le guste mucho a la gente y puede generar a lo mejor más ingresos tal vez ese pico en la siguiente producción no sea el mismo en lo personal es yo veo también las cosas de su lado aparte de que es mal visto aparte de que la gente te vas a ver de hambre porque no es un ingreso seguro o sea tendrías como que tener mucha suerte como para firmar con alguien y que te paguen por hacerlo y ya como que lo demás es ganarse mal estoy hablando desde mi ignorancia no no sí 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 correcto ahora vamos a ir con la experta que es ella que ya tiene un recorrido sabemos que ha pasado pues muchas historias puedes platicarnos un poquito tu visión Karen en cuestión de que tú decidiste realmente comenzar en esto desde lleno o estabas en otro en otra licenciatura en algún otro tema si luego te conectaste con la música no hombre largo viaje este es que ahorita que dijo y dijiste algo dijiste algo y se me fue para que ya ya se te arrea este pero a de firmar contrato ya que del de firmar contrato yo creo que a estas alturas es lo peor que le puede pasar un artista que te firmen un contrato las cosas ya no son como lo eran antes no o al menos depende de qué tipo de artista eres o qué tipo de músico eres si nada más quieres pues panfarronear y tener fans y dinero y vas a hacer lo que te piden hacer pues a lo mejor si te conviene firmar un contrato no este porque pues ahí va a estar y te va a notar como títere y no es muy tú tirada pues ya está medio apelado que alguien quiera hacer eso así nada más a ciegas pero este de los ingresos mira yo creo que sí definitivamente pues no no es tan fácil por ejemplo para músicos de conservatorio no creo que algo bien importante es tener como la visión de que esto para qué lo quieres hacer y dónde te ves terminando no con eso porque ya puede ser un es como hacer un camino más fácil en base a eso creo que sí es más difícil en México por ejemplo aquí o eres huesero si tienes tu proyecto original pues o no o eres huesero y aparte haces lo tuyo o tienes otro jale otro trabajo y aparte haces tu proyecto o sea creo que el hecho si es un poco soñador un tanto soñadora para mi gusto como decir no pues ya va a mi proyecto y a ver cómo comemos no porque me lo van a tener que comprar la verdad se me hace muy iluso eso y no conozco a nadie que lo haga creo o a menos de que sus papis le paguen todo este pero sí creo que es eso tiene que ir de la paz una vez leí un libro que me encantó mucho de una ya no me va a salir mucho pero de una autora que decía esto es como yo tenía mi jale y aparte hacía mi pasión y me casé con eso de que no era para que me mantuviera sino que yo sabía que lo quería hacer toda mi vida así fuera que él me mantuviera o que yo tuviera que chambear para cumplir ¿no? del sueño de hacer mi arte toda mi vida y este obviamente se le hizo y todo pero pero sí creo que es una una manera mucho más aterrizada de verlo ¿no? de que es un arte y sí es más complejo la verdad este yo sí tengo amigos también que son de conservatorio y es lo mismo que decía al inicio creo oye o sea tienes que tienes que echarle o sea no me acuerdo cual de todas las dos lo decían era como tienes que echarle un buen de ganas y depende de ti eres la persona no es así como nada más ay eso es músico o sea es como donde le busques tu carisma y que tantas ganas le he o sea eso ya mucho efectivamente es 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 algo complicado ¿no? hablar ahorita con lo pasado ¿no? porque antes en los setentas en los ochentas decías quiero ser rockstar quiero ser cantante y era como como lo máximo ¿no? decías no pega una canción y me vuelvo millonario o sea mucha gente pensaba así en esos años pero en esta época actual dices pues creo que me va más rápido ganar dinero si lo ves desenfoque dices me vuelvo youtuber me vuelvo tiktoker y jalo más dices millones millones de suscriptores ¿no? así piensa mucha gente en la juventud ahora mi pregunta va a lo siguiente ustedes ¿cómo ven ese aspecto de que los músicos hoy en día tienen que pasar muchas barreras y eso vamos a entrar a un subtema muy interesante voy a abrir contigo Cortana en cuestión de la piratería ¿no? ya hablamos de que nos comentamos estaba bien Karen que a tener un contrato ahorita pues ya tiene pues ciertos dilemas por así dejarlo ya es cada quien como querer realizar su su disco si tienes el presupuesto si tienes que ir armándolo con otros trabajos que tú tienes como bien comentaba Karen y de ahí aportar para sacar tu tu primer álbum por así decirlo y luego llegas a sacar tu álbum y ya te lo están robando la piratería ¿no? porque te lo clonan y lo ves en 15 20 pesos afuera entonces dices que coraje ¿no? como bien hemos hablado anteriormente de los libros también que son clonados ¿cómo ves ese aspecto Cortana? ¿qué coraje da que te esfuerzas y luego ya ves que ¿en cuánto lo puedes vender? o sea en cuestión de generalidades porque obviamente ninguno de nosotros excepto la invitada es músico ¿cómo ves ese aspecto de la piratería? un chino de coraje o sea ¿qué te puedo decir? este a mí me pasa dentro de mi rubro yo voy a hablar específicamente de mi rubro este yo cuando empecé toda mi carrera yo invité a dar a hacer videojuegos para pensar en esto este me chequeé un chorro de información ¿cuántos videojuegos no craqueaban? más de uno tenemos al menos un conocido que se plagió un pinchefedo este y ese también debo decir que fue mi miedo en un principio fue como que yo trabajaría de forma independiente o sea yo lo que haga de desarrollo de y yo sería cuando empecé yo un proyecto éramos tres programadores y un diseñador gráfico este y que tantos meses porque la tirada era de un año y medio un juego un RPG sencillito o sea no una cosa como que voy acá no un Halo no ahora sí este y dije para que salga otro cabrón y me lo copie y o sea y lo venda porque como programador independiente no lo puedes vender propiamente más bien generas con vistas con otras cosas y es como que yo transporto eso a alguien que no nada más está haciendo como que mucho esfuerzo sino que tu pasión es algo que amas hacer y que luego salga otro cabrón y te lo copie y te lo venda no te acoraje sinceramente la coraje efectivamente es más nosotros en caballeros cinco soles tratando de realizar el ahora sí que el cómic pues también tenemos esas dudas no de que sacas el cómic y de repente ya lo ves en todos lados y no ganas ingresos tú no tienes coméntanos cómo ves ese aspecto o sea la piratería ya rebasó a México ahorita obviamente en el tema musical cómo ves ese aspecto de que te esfuerzas mucho y ya lo ves clonado en la esquina o sea y tú eres el autor no entonces cómo ves ese aspecto es que justamente hace que antes de que empezáramos estas las grabaciones justamente me salió un vídeo acerca de los mix los remix que salen de las canciones fusionadas y bueno yo tengo una banda que bueno me gusta mucho que es Dragon Force y lo mezclaron con Shakira entonces me acuerdo de esos señores que se suben a los camiones y van vendiendo sus discos que dicen que son originales y te dicen no si traen todos los discos todo el álbum lo traen completito original de repente los vas poniendo y de repente sale no sé una cumbia sale lo que es el mix de Shakira sale otra cosa y tú de ok esto está raro yo no yo no recuerdo que este autor hubiera cantado tal cosa no recuerdes en vivo producción Shark en MP3 entonces en México es natural está mal de hecho muchos usamos el Ares el famoso Ares allá del 2006 2005 incluso me parece con nuestras canciones piratas pero pues todo el mundo sabía que era ilegal no lo pueden negar cada uno alguna vez debió haber tenido aunque sea una cosa pirata ya sea por ejemplo música videojuegos juguetes los famosos juguetes chinos que están todos deformados juguetes del mercado porque los juguetes del mercado quieran o no son una copia de los originales entonces en México lo vemos natural lamentablemente está muy mal todo eso porque el autor no recibe nada lo mismo lo vimos en los libros el autor no se lleva casi nada y es por eso el conflicto y los artistas pues sufren un poco más acerca de ello vamos a cerrar esta parte del tema con la experta platícanos un poquito tu experiencia tú has pasado con la piratería o has logrado evadirla platícanos cómo ha sido tu experiencia no 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 la verdad es que yo todavía como que no no tengo esos conflictos no he llegado apenas les estoy compartiendo todo lo que este nació en estos años entonces no he llegado a de que hay alguien me robó y lo vendió pues no este con trabajo estamos estamos de alguien lo vio a no pero este la verdad es que creo que en esta era algo algo bueno de esta era tecnológica lo que creo que ya no es tanto porque al menos yo no tengo cds o yo no uso cds este creo que ya está más la parte de pues el online streaming incluso de películas pues sí pues ya dice la gente bueno pues pago netflix no creo que ya ahorita ha cambiado mucho esa parte sí he visto que hay personas que todavía como que se esfuerzan por sacar un disco o sea artistas no que independientes que dicen pero yo creo que ya no sé si decir que ya es minoría o sea creo que ya ahorita es como de que saca tus cosas haz tus shows gana de mercancía gana de conciertos o sea digo pandemia vino a joder a todos los que estaban haciendo eso pero pero sí o sea ya ahorita creo que el ingreso a diferencia de antes como los contratos que mencionaba y ya hay cosas que han ido cambiando y que antes a lo mejor era no pues hay que hay que sacar los discos porque la gente tiene que escuchar ahorita ya siento yo que al menos para mí ni siquiera es una inquietud o sea es como que a mí ni me interesa sacar discos yo quiero que les quiero en todas las plataformas entonces creo que por esa parte y si da coraje obviamente da mucho coraje como pensar que eso suceda pero tengo fe de que de que eso va va cambiando poco a poco con esta nueva era y quién sabe si ven cosas peores pero pero se ve prometedor que ya no van a estar clonando tantos discos y ahora sí que retomando un poquito lo que nos acaba de comentar Karen vamos a hablar sobre cómo ha cambiado la música cómo es en México ahorita actualmente la música no hemos tocado un tema primordial de estos últimos tres años que es la pandemia cómo ha afectado que no puedes hacer tantos conciertos que tienes que vivir de ahora sí que del marketing solamente que tienes y si vas comenzando si eres un artista primerizo siento que va a costar mucho no cómo ves ese aspecto pues sería retomar como que la primera parte de lo que cuesta hacerlo o sea de cómo asegurarte tu lugar en un ambiente laboral pues en este caso siento yo que lo que sea de cada quien las redes sociales han ayudado bastante en ese aspecto o sea antes en tiempos antaño era como que date a conocer sepa la chingada como pero date a conocer no había redes sociales no había no había internet o era más escaso el uso del internet para esto pero ahora siento yo que estas herramientas como mencionó Karen es mucho más accesible es mucho más práctico también menos invasivo porque si no más recuerdo de entrevistas que llegué a escuchar como que en la tele y todo mencionaban que mencionaban que mucha gente tenía que pagar por participar en algo y como quedarse a conocer en ese algo y ahora pues al menos el bolsillo en ese aspecto está más alto está más feliz no tengo que desembolsar para eso correcto me viene a la mente ciertos enfoques que dices bueno si ha cambiado mucho pero realmente nosotros luego pagas por vistas por publicidad en las redes en las plataformas más importantes no también este logras que ahora siendo un artista nuevo que tengas tu canción en llámese la app store en la google store 15 18 pesos vendes la primera canción y se hace la reproducción masiva pero volvemos un poquito a lo que bien comentaba el famoso Ares que antes pues descargabas una canción tenías 20 virus no entonces la pensabas no para descargar no pero ahora pues es más fácil que te consigues una canción así entonces cómo ves esa medida y en tú crees que la pandemia si afecta a los artistas o afecta menos a los que ya son conocidos y más a los que están comenzando cómo ves ese aspecto dado el mercado como está actualmente pues creo que incluso sería 50 50 porque a todos se les da la oportunidad de experimentar más cosas por ejemplo a los que están iniciando se abarcan se concentran un poco más en las redes sociales ya que pues estamos en casa tienen pues más facilidad de que estás pendiente de aquí de que tienes internet a la mano tus cosas de que tu correo que no tienes la necesidad de que por ejemplo si sales tengas que correr a tu casa o no puedas estar entonces de esa manera pues estás cómodo de cierta manera no hay tanta presión que por ejemplo si vas como nos comentaba este Karen en lo que su entrevista la presión que te ejercen en los estudios en este caso no va a ser la misma que si estás en tu casa y tienes la posibilidad de grabar tú en tu casa pues va a ser completamente diferente incluso diría que puede ser incluso mejor más tranquilo incluso más inspirada a lo mejor te puedes empezar a sentir para los que ya tienen un poco más de tiempo a lo mejor se les va a costar adaptarse a ellos están acostumbrados a salir están acostumbrados más a que contacto con gente contacto con acá que otra persona te comente que te hable más relaciones pues pero de cierta manera ahorita con lo de la pandemia pues yo creo que están aprendiendo nuevas técnicas para llegar a la gente y sobre todo el uso de las redes sociales que no a todos se nos da no a todos nos enseñan a usar las redes sociales conocemos lo básico pero cómo usarlas para llamar la atención eso es lo que cuesta más efectivamente Karen platícanos un poquito sobre tu opinión personal y sobre tus vivencias en ese aspecto te ha costado más en la pandemia tener que hacer la mayoría de las cosas digitalmente o tú siempre te habías enfocado en tu música digital extrañas el aire libre los conciertos que ahorita ya se empiezan a retomar poco a poco como ves ese aspecto sí este a mí personalmente siempre me ha gustado hacer contenido y como decía ahorita Jen por ejemplo pues igual yo de profesión soy comunicóloga entonces desde hace ya años estaba también de que pues todo este mundo de que ay que padre hacer un podcast ay que padre hacer un video ay que padre tomar fotos entonces como es un mundo que me ha llamado la atención como dice Jen o sea creo que es un momento en el que se aprovecha para entrarte más en las redes para conocer más o sea en mi experiencia sí fue como ok hay que acercarnos hay que crear y demás creo que hay músicos por ejemplo con colegas y que sí se dedican a la música que les cayó la pandemia y me refiero a que de eso comen entonces allí sí fue un tema bastante complejo y es regreso a lo que decía ¿no? que para mí y mi manera y creencia de vida es que me gusta tener otra fuente de ingresos y depender de eso y entonces solo dedicar a darle libertad a mi música ¿no? o a crear y sin darle ese peso de manténme este paga las cuentas en este momento entonces creo que para mí sí fue como como dice Jen o sea una oportunidad de crear de conocer que redes que bla 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 e incluso darme como la oportunidad de intentar otras redes que caí que no lo iba a hacer y así entonces este eso está cool pero sí hay amigos y colegas que definitivamente la pasaron muy mal o sea que no había toquines que no se podía y esto creo que también por ahí lo que decían en cuestión de artistas de talla pues más grande que claro tienen su guardadito seguramente y demás pero entonces también creo que les pega el hecho de que para ellos una gira o un concierto o la cantidad que se cobra que es pues masiva este no la van a percibir y aparte todo el equipo que está trabajando con ellos tampoco va a tener ese ingreso entonces sí sí yo creo que sí 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 afecta de gran manera y como digo a lo mejor el artista tiene como subsidir en este tiempecito ¿no? pero también es todo un equipo que depende de esas producciones entonces yo creo que sí definitivamente fue algo que y estoy abarcando como los diferentes tipos de músicos ¿no? que hay y a todos de alguna manera nos tuvo que pegar yo sí extrañaba el performance y el estar con las personas porque eso es como lo que me alimenta de su alimento de sus almas ¿no? pero pero sí o sea realmente es como tener ese contacto con las personas no pues extraño un chorro o sea yo sí extrañaba muchísimo ya poder estar con un de audiencia en vivo y poder compartir la verdad es así efectivamente no es la misma esencia ¿no? nos han contado muchos que se dedican al rubro ¿no? tiene que vivirlo ahí en vivo ¿no? claro sí retomando un poquito el tema ¿cómo ves ese aspecto Cortana? en cuestión de en México el panorama que está ahorita sea la profesión que sea obviamente el día de hoy estamos hablando mucho sobre la música que es el podcast en sí pero debes tener otras variantes de negocios a inversiones debes tener dado la economía actual de México tu opinión tu opinión tu opinión sería tener ahora sí que varias opciones no casarte solo con una sí no nada más por la economía en general este yo lo digo desde mi punto de vista desde que empecé a ejercer mi carrera te fastidia este o sea hablando económicamente yo no me vería en la necesidad de tener otro trabajo porque no estoy casada no tengo no tengo hijos como que esa responsabilidad a diferencia de varios de mis compañeros que si las tienen las tortugas no cuentan ya no me veas así porque digo nada más mis tortugas serían mi responsabilidad y la casa pero o sea a diferencia de muchos de mis compañeros que les preocupaba por ejemplo en la pandemia de principalmente en la pandemia de que imagínate me quedo sin trabajo ¿qué voy a hacer? o sea no nada más es mi boca que alimentar sino mi esposa, mis hijos, etcétera sí, en ese aspecto desde ahí empieza como que sí ten opciones ten viabilidad para otro lado ya sea que practiques tengas algún ¿cómo se llama? hobby o algo que puedas aplicar como emprendimiento en caso de que lo necesites yo voy mucho a la idea de que todos tenemos que tener al menos tres tipos diferentes de hobbies el que te deje creatividad, o sea el que te haga pensar, el que te pueda llegar a generar ingresos este y el que te dé paz si te encuentras uno que te dé las tres pues te achingaste ¿verdad? afortunada afortunada pero sabemos quién es hoy tenemos que repartirla en diferentes este y también por el lado en mi caso ya no tanto por el lado económico sino del lado de que siempre puedes aspirar a otra cosa o sea, insisto, yo me metía, mi idea era programar y programar videojuegos y terminé dando soporte pero de eso me movieron análisis, o sea, hago cosas diferentes y eso no me aburre este, dentro de mi trabajo no nada más me tengo que dedicar a lo mío, o sea, puedo entrar a diferentes industrias y como que te da conocimiento de otras cosas y te ayuda en el momento en que corren en este trabajo puedo aplicarlo, puedo aplicar a un trabajo diferente es decir, de que se tiene que tener viabilidad y como que perspectiva a otras cosas y ya madre que sí efectivamente, ya no estamos para casarnos con una sola idea con ninguna persona que diga que ni con personas, digo, es de las mías en tu perspectiva en cuestión de, obviamente, enfocado más a la música en la música en el aspecto de pandemia que ya vamos saliendo tú cómo ves, o sea, en cuestión de a ti, qué género te gusta qué te gustaría que hubiera en cambio en la música que te pudiera tener mayor facilidad para tú, no sé, comprar una canción ir a un concierto qué te gustaría que pudiera realizarse en México buena pregunta qué me gustaría, qué me gusta la primera pregunta es qué me gustaría que me motive es que lo curioso que yo tengo nunca he sido fan de un artista, o sea, nunca me ha pegado tanto a alguien, siempre estoy como de ah, me gusta esta canción no, pues, agregar a la playlist y ya entonces en México híjole, sí me lo tiene difícil porque sí escucho música mexicana pero muy, muy escasa ves, muy rara ves creo que si algo que a mí me gusta que pongan es cuando sale un video ya sea en Facebook en cualquier red social y en ese momento trae una animación de fondo en lo personal a mí me trae eso sí me ha tocado ver música mexicana que trae ya sea un video X de otra cosa o lo que sea pero trae una música de fondo digo un video de fondo de otra cosa que tiene relación con lo que dice la canción es en ese momento que digo oye ¿de qué va la canción? ¿cómo se llama la canción? y bueno yo soy muy apegada a las cumbias entonces cualquier cumbia que salga así espontáneamente que tenga buen ritmo salsas cualquier cosa que salga espontáneamente y que tenga ese ánimo de querer bailar de querer en este momento sacar la cerveza y empezar a bailar o tener una reunión familiar lo que sea creo que ese es el toque espontáneo que a mí me encanta excelente ahora vamos a retomar ese punto pero con la otra visión que es la que realiza el video realiza la canción Karen explícanos ¿qué te gustaría a ti que el consumidor realizara? o sea en cuestión de ¿con qué te puede apoyar el consumidor para que tú crezcas como artista? híjole con mover el dedo luego es difícil luego sí cuesta luego sí cuesta compartir este pues mira es que justamente es eso justamente ya no les estamos pidiendo mucho ya no tienen que comprar el disco no pero pero creo que para el el tipo de de apoyo que estoy solicitando ah no no creo que ahorita ya muchos de los artistas de los compañeros y demás pedimos como de oye porfa comparte acabo de sacar algo este comparte mándaselo y es como tan gracioso porque puedes tú compartir un meme o una cosa más tonta o alguna imagen y es como de no manches pum 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 like 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 me encanta este y luego es como de oigan comparte es como de oigan ¿dónde estaban todos los que le acabo de entonces creo que ahorita y estoy empezando por lo más pequeño ¿no? por lo mínimo es como de nomás comparte el hombre nomás nomás que se difunda o sea de ahí de ahí afuera pues ya si se difunde y si llega más entonces ya podemos a lo mejor hacer más conciertos en donde se abrió ese público yo que sé ¿no? pero creo que ahorita es algo tan sencillo y no no estoy abordando todo lo demás es como lo más sencillo es como apoya es como nomás comparte recomienda es como porque de ahí entonces ya va a haber como mayor oportunidad ¿no? para mayor alcance para abrir puertas pues sí o sea finalmente el que te conozcan pues es un apoyo ¿no? efectivamente ahora vamos nuevamente a la otra cara de la moneda Cortana explícanos ¿por qué le cuesta mucho luego a las personas como bien comentaba Karen el meme es viral y tú apoyan a la banda y tenemos dos compartidos o sea ¿qué afecta eso? ¿qué es lo que causa ese problema? también quiero saber mano anótenlo en los comentarios si te apóngalo por favor porque sí o sea en mi caso por ejemplo con todo lo de caballeros y todo o sea entre más lees a la raza como caballo compártelo míralo madre es como que algunos cuantos sí lo hacen este amigo tú sabes quién eres que no le da a compartir no 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 que al contrario gracias por compartir ese güey de repente estoy ¿cómo se llama? estamos platicando algo y escucho de fondo uno de los podcast ¿qué está haciendo? estoy viendo los podcast y lo manda una amiga y todo y yo qué buen pedo o sea gracias este no lo digo nombres porque no sé si quiere visibilización pero gracias Carmen este ¿cómo se llama? y bueno va yendo a otras cosas como que hay contenido en el cual digo esto se tendría que hacer viral porque pues está chido está no sé está cómico la madre y la raza es como que tu video o de la chingada si te gustó compártelo cabrón o sea ¿qué te cuesta? pero sí o sea yo también sinceramente tengo esa incógnita y principalmente con el contenido propio también o sea veo que un video que hice como calorrando que les gustó un chingo lo compartieron un chingo a veces ¿por qué? este juraba que nadie lo iba a ver y luego a un video que le puse un chorro de empeño que este sí a Romano le va a gustar a la banda y dos una compartida y eres un compadre que estaba y un chingo es el vecino es el vecino que le dijiste sobre no sea culo voy a soltar las tortugas que se coman sus macetas si es bajo amenazas no sé por qué no lo hacen no sé por qué puede costar porque en lo personal yo veo contenido que me gusta de cualquier tipo o sea ya sea música películas este x cosa y lo primero que hago es mira porque te gusta o sea te llama la atención pensaría que es por eso pero a veces la cantidad de likes y de compartidas como que no cuadra como que le gustó un chorro de gente y no lo compartieron tanto como que curioso ¿no te parece eso curioso como diría un famoso youtuber? ¿no te parece eso curioso? bien platícanos tu perspectiva en eso ¿cómo ves ese aspecto en el que dices le dices más a la gente y es por llevarte la contraria que no te dan eso? porque mucha gente hace eso o sea comparte comparte nunca se da la igualdad de las compartidas ¿no? entonces ¿cómo ves ese aspecto? ¿realmente crees que es por la psicología ahora sí que viene la psicología del mexicano que tenemos hoy en día o la familia latina o ¿cómo ves ese aspecto? ¿es cuestión de nacionalidad eso del compartir el no compartir? ¿hay países más unidos que México o ¿cómo ves ese aspecto? creo y aquí es como experiencia de una persona que nunca abrió una red social la publico a modo de que ah conozcanme realmente ya hablando más personal yo lo que es mi cuenta la única bueno la cuenta con la que empecé que fue TikTok realmente fue como de ah pues vamos a ver qué pasa no al principio no fue como de ah sí voy a crear contenido y que no sé qué realmente solo fue de pues vamos a ver qué pasa creo y ya es ahora sí ya después de teniendo esta breve anécdota es más el cariño o la empatía que tengas con tus seguidores creo que si tienes más comunicación con ellos por ejemplo en mi caso a mí me gusta muchísimo hablar con ellos a mí me gusta preguntarles oye cómo te fue a ti oye ya hiciste esto por ejemplo tengo a varios que somos ya nos hicimos bastante amigos de oye pasó esto cómo te fue a ti qué tal tu cosplay qué pasó con esto qué pasó con ello más comunicación más cercanía yo creo que esos con los que he tenido más cercanía son los que nos han apoyado desde que empezó el estilo de caballeros desde que yo me uní han sido los que han dicho oye te voy a apoyar en todo lo que tú hagas en todo lo que tú quieras porque me agrada tu actitud me agrada tu vibra sea lo que hagas así sea muy popular así sea que no sea tan viral va a estar ahí entonces yo creo que es más eso más de interacción tal vez en el caso de la música no podamos tener tanto ese contacto pero cuando un músico hace un video para los fans y se ve esa por decirlo así energía esa vibra ese sentimiento de oye tú eres parte de mi familia tú puedes contar conmigo y te contesta yo creo que ese es el plus que muchos queremos de cualquier artista que sigamos queramos o no si nos contesta nuestro artista favorito nuestro cosplay favorito nuestro no sé jugador favorito de juegos vamos a sentir bonito el hecho de que sepa que existimos entonces yo creo que ese es el plus que hace que las personas compartan nuestros videos que nos den más que nos comenten que nos den like que jueguen bromas incluso de vez en cuando eso es lo bonito y creo que eso es lo que hace que muchas gentes los memes hacen que todos se sientan unidos en un mismo grupo porque un meme se comparte o eso es mi punto de vista porque un día sí me puse a pues checar por qué pasaba eso porque un video no era de música no era tan viral como un meme y es eso mi deducción o mi teoría es que hace que el meme hace que todo mundo se sienta igual que todo el mundo se sienta representado en una imagen graciosa y en una música tal vez es un poco más difícil porque no todos han tenido esa misma experiencia esa misma sensación esa misma no lo han tenido o lo han tenido pero no lo han plasmado de la misma manera un meme sí un meme es como de hace la pelea de los terrenos no sé en navidad la pelea de los terrenos ¿no? y muchos les da risa eso porque tal vez han tenido muchas peleas de familiares porque o se hizo o se puso borracho el tío entre otras cosas ¿no? ese yo creo que es la diferencia esa es mi teoría en cuanto una vez me dediqué a ver eso porque estaba aburrida efectivamente se puede conquistar el mundo un meme a la vez muchachos déjenos queridos suscriptores sus comentarios ahora sí que den su opinión cómo ven ese aspecto Karen vamos a llegar a un tema que es bastante interesante para los suscriptores tú solo nos puedes resolver eso porque eres la dedicada a ello ¿qué consejo le das a estudiantes que vayan a comenzar en el ámbito de la música que deciden estudiar música? híjole qué interesante les diría qué valientes son bienvenidos al club qué chido qué valientes yo como les repito nunca me metí a un conservatorio nunca estudié música por decisión así de esto es lo que voy a hacer y si lo llegué a considerar luego fue como son nueve años a caray así no era este sí como que la verdad la verdad yo creo que te diría hazlo solo si crees que no puedes vivir haciendo otra cosa o sea si ese es tu llamado y para eso viniste a este planeta este la verdad es que yo amo la música me apasiona y demás pero este si les contara todo lo que he estudiado este creo que no lo cambiaría y y creo que para las personas que vayan a estudiar música tienen que estar bien convencidas ah lo que les decía antes muy interés muy importante que que puedan evaluar un poquito y puedan decir ok voy a estudiar música qué es lo que me veo haciendo terminando la carrera y entonces tal vez desde el inicio que que vayan a empezar que obviamente todos cambiamos y nos transformamos pero eso es algo como muy aterrizado desde un inicio sepan si quieren ser profes en la universidad o si se quieren meter a una camerata si quieren audicionar si quieren no o sea que sepan cuál es su objetivo porque se van a meter una chingada y van a gastar mucho dinero y no tienen un trabajo seguro cuando salgan como decían como ni en ninguna carrera básicamente pero regresamos a esto que sí es un poco más complejo al menos en México entonces creo que es muy importante tener muy clara tu visión de para qué quieres estudiar nueve años esta carrera que es un poco compleja y difícil de encontrar chamba yo no me animé a hacerlo les doy mi respeto y mi honor a quienes sí pero creo que es bien importante tener su idea bien clara de para qué quieren estudiar nueve años esto creo que sería entre tantas cosas que pueda yo decir sería lo primero como que hay que ser bien realistas chavos efectivamente debemos tener bastante seguridad creer en nosotros mismos y también más que nada pues ahora sí que saber todos los sacrificios que tienes que hacer cualquier carrera los lleva pero como bien mencionas nueve años debes tener la seguridad de que quieres estar esos nueve años porque imagínate llevas cinco y dices no pues mejor ya lo pensé bien y cinco años en otra carrera ya son una carrera entonces la complejidad que hay en ese aspecto así vamos a llegar a este final de este podcast número diecinueve Karen ¿en qué redes te podemos encontrar? échen échenle y ustedes nada más pongan Karen López Music y me búsquenme en todas partes en YouTube en Facebook Instagram Twitter Spotify streaming hay de varios de streaming y en Facebook les recomendaría que se metan a ver por allí los últimos conciertitos que hemos tenido los lives y todo pero estoy en todas las redes ahí los veo Karen López Music efectivamente muchachos ya escucharon vayan y den un follow por ahí y nosotros también agradecemos mucho que si aún tampoco están suscritos con nosotros dejen el follow en las múltiples plataformas que está Caballeros 5 Soles van a aparecer de repente mágicamente ahorita gracias al editor les deseamos un año impresionante este 2022 nos vemos en el próximo podcast muy buena noche día o en cualquier hora que nos estés viendo muchas gracias bye bye y y Gracias por ver el video.